Medellín, todos por la vida. Considero muy importante la apertura de nuevas estaciones y más que estaciones automáticas. La facilidad y la madurez ciudadana que se implica es representativa de nuestra ciudad y esperamos que podamos disfrutar las que mucha gente aquí en el sector de la Alpujarra se anime y realmente llegue a su trabajo y haga su desplazamiento en bicicleta. Medellín, todos por la vida.